¡Ya viene mi mascota por TV! ¡Ya viene mi mascota por TV! ¡Ya viene mi mascota por TV! Sobre intoxicaciones por productos que tenemos en casa. Me imagino que vos acá en la veterinaria todos los días tenés un montón de casos, ¿no? Sí, tenemos bastantes casos por problemas de intoxicación con cosas que rutinariamente la gente posee en la casa. Sobre todo empezando por lo que son los antiinflamatorios, ¿sí? Todos tenemos un ibuprofeno, todos tenemos ahí un jarabe para niños. Mucha gente extrapola el hecho de que nosotros nos duele y tomamos a veces un diclofenac, tomamos un ibuprofeno y lo ven dolorido a los animales porque se han golpeado o los gatos y extrapolan eso y le dan al animal. Lo que tenemos que saber es de que nosotros en veterinaria no usamos ninguna droga que viene de formulación veterinaria, está formulada con ibuprofeno, por ejemplo. Ni con diclofenac, ni con quetorolac, ¿sí? O sea, nosotros usamos otras drogas. Y sobre todo en el tema de gatos. El gato todavía tiene más susceptible a la intoxicación porque le faltan enzimas en su hígado que la pueda metabolizar. Entonces, además de darle una dosis muy alta porque el gato promedio tiene 3 a 4 kilos, le estamos dando algo que no puede destoxificar. Entonces, en el gato se hace todavía mucho más agudo el problema. Bien. Entonces, desde el vamos tenemos que saber de que las dosis de humano son promedio 50, 60 kilos para arriba. Y un animal, generalmente, y más ahora, hoy en día, que perdóname el perro chiquito, no pasa los 10 kilos. Entonces, un ibuprofeno en un perro de 10 kilos, generalmente le puede causar muchísimos daños que, sobre todo, se ven porque a los animales le produce úlceras en el estómago, sangrado gastrointestinal, o sea que empiezan un vómito con sangre, diarrea con sangre y daño del riñón. Y ya cuando alcanzamos el daño del riñón, por ahí las úlceras, el sangrado gastrointestinal es manejable. Pero el daño renal ya a veces se hace inmanejable y pone realmente en mucho riesgo en otros animales. Entonces, tenemos que sí o sí consultar cuando tengamos algún tipo de duda en ese aspecto, no medicar bajo ningún aspecto con medicación de humanos a los animales, porque por ahí nos tentamos y no sabemos qué daño le podemos ocasionar, ¿sí? El daño va desde vómitos y una gastroenteritis muy fuerte hasta la muerte, sobre todo en el gato. Y el gato, el mayor, mayor, mayor problema que tiene es con el paracetamol, el paracetamol y la aspirina, ¿sí? Para esas dos drogas directamente no tiene la enzima que la puede metabolizar bien. O sea que es un veneno. Claro, es un veneno. Se transforma en el gato el paracetamol y lo que es la aspirina en un veneno. Entonces, por ahí el paracetamol lo tenemos todos, ¿viste? Fiebre, bueno, le demos paracetamol. El gato directamente no puede metabolizar. Entonces, una dosis maldada lo intoxica inmediatamente y no solo que le produce problemas hepáticos o lo que sea, sino que rompe los glóbulos rojos. Entonces, hace una anemia importante, con dificultad respiratoria, más el daño hepático, más el daño gastrointestinal, y se transforma generalmente en una urgencia médica con alto riesgo de vida, ¿sí? Entonces, paracetamol y aspirina, grabémonos, no, nunca jamás un gato, más allá de que no les demos antiinflamatorios a nuestros animales, porque nosotros no los usamos, o sea, usamos otro tipo de drogas antiinflamatorias, pero no las que usamos nosotros. El certal también, o sea, el certal para un perro grande sí se puede dar, el certal es dipirona, para un antiespasmódico. Sabemos las dosis igualmente. Sabemos las dosis. Entonces, por ahí decimos, bueno, no, le duele la pancita, le doy un certal a un perro de 5 kilos. Y el certal a un perro de 5 kilos es muchísimo, es como 10 veces la dosis. Entonces, tratemos de no usar lo que son drogas de, sobre todo los antiinflamatorios, para el tema de los, para medicar, ni medicar tampoco a nuestros animales, ¿sí? Siempre consultar. Pero bueno, no muchos saben el riesgo de muerte. Y ya tenemos casos que animales que se han muerto, no han llegado, o han estado internados 7 días con daños. Respecto a otras cosas que tenemos en casa, que por ahí tenemos que tener cuidado, ahora que empieza a venir el calor, que empieza el verano o la primavera, es el ray, ¿sí? El ray tiene sus componentes tóxicos que, sobre todo los gatos, ¿sí? Se puede absorber por vía respiratoria y también por vía cutánea. Entonces, viste, hay mucha gente que en la casa hay moscas, lo que sea, y llena la casa y cierra las puertas. El animal, si queda adentro, se puede intoxicar. Por vía respiratoria o vía cutánea, ¿sí? Y es inmediato. Y sobre todo el gato, también. Generalmente es que, y la mayoría de las intoxicaciones que los signos son agudos. O sea, el gato estaba bien y de repente lo miramos y no sabemos qué le pasa. ¿Qué es lo que le pasa? Empiezan con temblores musculares, empiezan con salivación, dilatación de las pupilas, ¿sí? Como que incordinan. Y todo eso es a causa del mismo tóxico que muchas veces lo tiran estos productos que son insecticidas, ¿sí? El gato es muy sensible. El perro también ha exceso de cantidad, pero el gato es muy sensible a este problema. Por eso también no hay que poner la pipeta del perro al gato, ¿sí? Imagínense, muchas veces le colocan, bueno, sobre un poquitito de la pipeta del perro, le pongamos, pasa el gato y le ponemos al gato. Hay pipeta para perro y hay pipeta para gato. Básicamente por eso, porque el gato se intoxica con los compuestos que tiene la pipeta para perro. Y produce los mismos signos, pero más intensos. Entonces, muchas veces tratemos de evitar eso porque realmente también le podemos provocar la muerte al gato. Lo que recomendamos, y para todo tipo de intoxicación, que uno piense, bueno, ¿cuál es la vía probable que ingirió el tóxico? Si fue que aspiró, no tenemos mucha solución en el momento. Pero, por ejemplo, hay casos que le pusieron la pipeta, entonces hay nomás que hay que hacer lavar. Evitar que se siga absorbiendo. Entonces, le pusimos, lo bañamos, lo bañamos intensamente hasta que podamos acudir a un veterinario. Lo mismo el RAI, lo aspiró, bueno, pero si en parte puede haber quedado depositada, lo bañamos. ¿Sí? Tratando de eliminar lo mejor posible el tóxico hasta que pueda ser atendido. La lavandina, el olor de la lavandina, que hay gente que va al día de manera intensa con lavandina. Claro, sí, la lavandina tiene dos problemas grandes. Y uno es, vía respiratoria, el cloro irrita la vía respiratoria. Entonces, animales que son sensibles pueden hacer hasta edemas de pulmón por la aspiración del cloro. ¿Sí? Causa daño adentro del pulmón. Y la otra cosa es que si bien el animal no es que tenga ganas de tomar lavandina. O sea, no se acerca a un balde de agua y dice, salvo que realmente no tenga una fuente de agua fresca. Si no tiene una fuente de agua porque nos olvidamos de renovarle el agua y hay un balde con lavandina, posiblemente ingiera lavandina. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero el gato también, no es que le guste la lavandina, pero le gusta revolcársela en la lavandina. Entonces, cuando uno por ahí tira lavandina, baldea, viene el gato y se echa. Y el gato, a diferencia del perro, tiene hábitos de acicalamiento. Entonces, comienza a acicalarse y ahí ingiere, claro, se lame para secarse, para limpiarse y ahí ingiere la lavandina. ¿Qué hacemos si ingirió hasta que lo llevamos al veterinario? Y en caso de lavandina, como es tan cáustica y es tan alcalina, para neutralizar eso, le tenemos que dar clara de huevo. ¿Sí? La clara de huevo, por lo menos, va neutralizando al tóxico hasta que lo podemos llevar al veterinario para que, ya sea, le hagamos otro tratamiento de protectores de la mucosa y lo que necesite en el momento según cuánto haya ingerido. ¿Sí? O sea... Es difícil de tragar la clara de huevo, así que hay que metérsela como sea, ¿no? Claro, como sea la clara de huevo. Bueno, en este caso, la leche también podría servir. ¿Sí? O sea, es para neutralizar, porque es bastante caustica la lavandina. ¿Sí? Entonces, también tener atención. Y lo que nos pasa mucho es que la gente no sabe qué pasó. Entonces, hay que aprender con los tóxicos, sobre todo. Es como que lo ven mal y no saben. Entonces, por ahí, recomendar que prestemos un poquito de atención. O sea, tengamos en cuenta si limpiamos, no limpiamos, si estaba cerca, no estaba cerca. O sea, si vomitó en ese momento o no, si antes estaba bien. O sea, porque después identificar qué es lo que fue, es lo que parece que se complica. Y nosotros necesitamos del duelo. En caso de que estemos pintando la casa, el olor a pintura es muy fuerte. ¿Qué hacemos con las mascotas? Bueno, siempre que estemos pintando sangre, porque también rompe los glóbulos rojos. Y en sistema nervioso, que le da convulsiones y un montón de cosas más. Entonces, eso se llama por limitación a la vía aérea. Hoy las pinturas, gracias a Dios, no tienen plomo. Las pinturas viejas se tenían plomo. Y el plomo se intoxica y causa síntomas muy graves de intoxicación. Entonces, las pinturas nuevas ya está prohibido. ¿Sí? Pero por ahí, ¿qué pasa? O sea, rasqueteamos la vieja para poner la nueva. Y viene el perro, o sea, los perros que comen pintura son cachorros. Es accidental. O sea, nadie va a ir a darle pintura y nada. O sea, por ahí están así, no te diste cuenta, cachorro aburrido. Y come, o come el resto así de la pintura de la pared. Entonces, las pinturas viejas son el problema. Y las nuevas es más que nada por la irritación de la vía aérea y ocular. No son tan tóxicas como solían ser las pinturas viejas que tenían plomo. Y el plomo causa realmente signos muy graves de intoxicación. Decir, bueno, en mi casa están pintando. Para también saber qué es lo que puede estar llegar pasando. Y en el caso de alimentos. Estamos cocinando, se cae la cebolla al piso. La cebolla, sé que es bastante tóxica, ¿no? Contame, aparte de la cebolla, ¿qué otros alimentos? Bueno, yo dos principales alimentos considero que son el top, ¿sí? Uno es la cebolla. Puede causar la muerte, ¿no? Puede causar la muerte. La cebolla también ataca directamente la sangre. O sea, no deja que se oxigene. Entonces, la sangre sin oxígeno causa, imagínate, estrago. Uno es como que no puede llevar el oxígeno a todo el resto del cuerpo. La cebolla cruda es la peor. Pero la cebolla cocida también conserva ciertas propiedades. Entonces, no es que es, yo la cocino y se la doy. De las dos formas. Y he escuchado. La salsa. La salsa en un perro de 30 kilos es una cosa. En un perro de 3 kilos es otra cosa. ¿Sí? Entonces, la salsa con mucha cebolla, aunque esté cocida, también tiene propiedad de intoxicar. Hay gente que está acostumbrada a lo que sobra, se lo da al perro. Entonces, los fideos con tuco pasan al perro. Pasan al perro y pasan a la cebolla. Capaz que un perro grande no, pero un perro chico sí. Y muchos que cocinan también la sopa con la cebolla. Y dicen, bueno, yo le hago caldo. Y le pongo... Verduritas. El resto del zapallo, el resto... Y la cáscara de cebolla. Muchos, como para darle sabor, le ponen lo que resta de la cebolla, la cáscara y le hacen la sopa. Sepan luego que la cebolla no. Y poca gente, pero he escuchado, que come cebolla por sus propiedades, que no la sé para un humano que bueno tiene la cebolla. Pero mucha gente come la cebolla cruda en la mañana, en la lluvia. Igual que la con circulación, por ejemplo. Y depuración, sí. Bueno, y en el mismo acto le hace comer al perro. Para los mismos beneficios. No somos iguales, eso es lo que tenemos que entender. Claro, tenemos que entender. Mucha gente come chocolate a la par del perro. Y es a la par del perro. Y el chocolate es bastante tóxico, incluso para el corazón. Entonces, empiezan además de vómito y diarreso, empiezan con taquicardia, empiezan con un montón de signos. Porque tiene compuestos que simulan actividad del corazón. ¿Y qué más, Valeria, con respecto a las intoxicaciones? Bueno, y por último tenemos lo que es el uso irracional de lo que es la ivermectina. ¿Sí? La ivermectina... ¿Para qué se usa? Y en un principio se usaba para los bovinos, para desparasitar, bovinos y equinos. Después vieron que era también servida para los animales, para los pequeños animales, como antiparasitario. Y como es muy efectiva para las sarnas, ¿sí? Pero bueno, el tema es este. Si bien puede funcionar como un antiparasitario, y en realidad hoy el uso que le damos es para sarna, porque como antiparasitario tenemos un montón de otros comprimidos, jarabes, que son más seguros. La ivermectina se empezó a extrapolarse y bueno, yo a una vaca le pongo 5 centímetros, veo a un perrito le pongo un centímetro. Veo a un gato y también a veces le ponen un centímetro. O sea, porque están ahí, porque están en el campo, porque alguien lo tiene en la mano, porque alguien no sabe. Es intradérmica, digamos, se hace a través de... Se lo ponen abajo de la piel, ¿sí? Como inyección, digamos. Con una inyección cualquiera, sin saber las dosis. Y sin saber que hay razas que son sensibles directamente a esa droga. O sea, el coli y el pastor inglés son sensibles a esa droga. Se intoxican, no se puede usar. Pero no solamente el coli y el pastor inglés, sino las cruzas. Yo no sé, si tengo un mestizo que cruza de algún coli en algún momento y es sensible también a la droga. Y a esos perros yo les coloco ivermectina y los mato. Porque realmente es una intoxicación aguda. Y a los otros animales que no son estas razas, yo le puedo colocar la ivermectina y empezar a tener signos bastante severos que son neurológicos también. O sea que si le colocamos, se intoxica, va a tratamiento asintomático y a rogar que el animal pueda, por sus mecanismos, malinternación y todo lo que nosotros podamos ayudarle al animal, salir del cuadro. Entonces, bueno, eso con mucho cuidado porque eso es algo como moneda corriente que la gente, no sé, tenga un ivermectin en la casa. O pase un perro de la calle y se soladice y diga, bueno, le vamos a poner, le vamos a desparacitar. Y no, si eso, lo tiene que regular un veterinario. Y hay mil cosas mejores para desparacitar que el ivermectin. Para eso se estudia, ¿no? Para eso se estudia, exactamente, ¿sí? Así que bueno, eso muchísimo cuidado, sobre todo con esas cosas porque depende a veces de la vida del animal. Bueno, Valeria, muchísimas gracias, ¿eh? Dale, nada.